Bienvenidos a Mundo Creativo. Hoy te enseñaremos cómo hacer esta hermosa rueda de fotos giratorias. Es un excelente regalo para San Valentín, Día de las Madres o simplemente para hacer un lindo detalle. Te invito a que te quedes en el video hasta el final para aprender a hacerla paso por paso. Muy bien, para empezar vamos a necesitar realizar cuatro estructuras hexagonales, lo cual le van a dar la base a la rueda giratoria. Te comento que yo en mi caso estoy trabajando sobre un cartón duplex, pero tú puedes trabajar sobre el cartón que tengas a mano, inclusive una caja que tengas en casa. Para comenzar vamos a realizar la circunferencia. Esta circunferencia yo la hago con un diámetro de 25 centímetros, pero tú puedas hacerla con la que te sea más cómoda. Una vez hecha la circunferencia vamos a realizar marcas en los bordes de la misma. Esto lo haríamos con la misma apertura que creamos la circunferencia, en mi caso 12 centímetros y medio. Una vez que tenemos listas todas las marcas, las vamos a unir entre sí para darle forma al hexágono. Lo haríamos de la siguiente manera. Muy bien. De esta manera ya la tendríamos lista. Ahora lo que haríamos sería encontrar el centro exacto del hexágono y lo haríamos de la siguiente forma. Perfecto. Ahí ya tendríamos el punto exacto del hexágono para poder hacer la circunferencia interna. Para que vean está quedando exactamente igual que la rueda que tenemos de muestra. Ahora haríamos esta circunferencia interna, la cual en mi caso yo la utilicé con un diámetro de 4 centímetros. Para ello abrí el compás primero marcando 2 centímetros. Y desde el centro estaría generando esta circunferencia perfecta. Muy bien. De esta manera ya la tendríamos lista. Ahora proseguimos a marcar 2 centímetros desde el punto del borde externo hacia adentro para marcar todos los puntitos internos. Esto nos va a permitir formar el hexágono interno de la rueda. Una vez que lo realizamos en cada línea que ya habíamos marcado, vamos a tener que unir cada punto entre sí para formar el hexágono. Perfecto. De esta manera ya la tendríamos casi listo. Solo nos falta hacer unas líneas internas para que dar de finalización a la estructura. Una vez que realices los dos puntos al costado de cada línea, ya la unirías con el punto central de la rueda. Eso lo haríamos consecutivamente hasta finalizarla en cada parte de la rueda. Muy bien. De esta manera ya estaría totalmente terminada. Lo único que nos queda es recortar la parte interna que no va a ir en la rueda. Lo podés hacer con un cúter y ayuda de la regla. O tranquilamente lo podés hacer con ayuda de una tijera, haciendo un hueco en la parte interna y recortándolo con mucho cuidado. Una vez la tenemos lista, vamos a pegar dos de estas ruedas para que queden más firmes. Pero en mi caso, como el cartón es bastante débil, nos vamos a ayudar de los palitos de drogette para darle mucha más resistencia. Lo haríamos de la siguiente manera. En cada borde vamos a estar recortando los palitos y pegándolos a excepción del punto interno. Ya que aquí es donde iría luego el palito de drogette para que la rueda gire con mayor facilidad. Por eso es que en esa parte vamos a dejar justamente el huequito libre para que pueda pasar y no moleste después. Muy bien, les recomiendo hacerlo desde el centro. Medir aproximadamente, en mi caso llegó 10 centímetros, 10 centímetros y medio. Eso lo harían a su gusto. No es necesario que quede exacto, sino que es para darle firmeza más que nada una vez que tenemos todos los palitos pegados. Serían 12 palitos los que tienen que recortar. Muy bien, de esta manera ya tenemos los palitos pegados a los bordes de la estructura. En mi caso la voy a seguir reforzando ya que necesito que quede mucho más firme ya que el cartón que estamos utilizando no es muy grueso. Estos palitos que estamos integrando tienen alrededor de 5 centímetros de largo. Lo único que nos queda son los bordes externos de la rueda. En este caso es de aproximadamente 12 centímetros. Yo los recorté de 11 centímetros y medio para que me dejen más libertad a la hora de pegarlos y es más cómodo para trabajar de esa manera. Muy bien, de esta manera ya tendríamos la rueda totalmente terminada y lo único que nos queda es unir las dos partes de la rueda para que quede mucho más prolijo. Les recomiendo que a la hora de unir usen bastante silicona si es que trabajan con silicona para que justamente quede bien firme y bien asegurada ya que queremos que quede muy firme. No se apuren en soltarlo, sosténgalo durante un rato, aprovechen a que quede bien pegado. Van a necesitar realizar dos veces este mismo trabajo. Yo en mi caso ya les muestro tengo una totalmente terminada y una que realicé junto con ustedes. Muy bien, en este caso vamos a proseguir a formar la base de la rueda. Lo haríamos con este triángulo. Yo les muestro tengo uno terminado pero ahora en breve vamos a realizar uno con ustedes para que vean cómo se realiza. En este caso este ya está totalmente terminado. Pero sería un trabajo bastante similar al anterior nada más que con la estructura de un triángulo. En este caso el palito de brochet iría de esta manera. Lo cual nos permitiría girar la rueda entre dos triángulos que vamos a formar. En este caso vamos a utilizar una estructura del mismo material. Para realizarlo yo marqué una base de 20 centímetros. Una vez que marcamos los 20 centímetros también marcamos a la mitad los 10 centímetros. Medimos un largo de 24 centímetros y hacemos lo mismo del otro lado. Una vez que marcamos estos puntos vamos a unir el punto central que marcamos, es decir a los 10 centímetros. Con los otros dos bordes externos que marcamos también anteriormente. Esto va a generar el mismo triángulo que les montré anteriormente. Perfecto, para que vean el triángulo nos quedó exactamente igual. Perfecto, ahora vamos a marcar el resto de las líneas. En este caso vamos a medir diagonalmente 4 centímetros desde la base de ambos lados. Una vez que generamos esto, lo que nos queda es unir ambos puntos para formar la línea base. Perfecto, ahora procedimos a marcar la línea diagonal superior. Marcaríamos 8 centímetros desde el borde superior hacia abajo de ambos lados. Y de igual manera que en la anterior uniríamos ambos puntos. Perfecto, medimos 2 centímetros desde los dos bordes externos. Y eso van a ser los bordes superiores de los triángulos internos. Desde abajo vamos a medir 7 centímetros y medio. Y vamos a hacer lo mismo. De esta manera vamos a poder unir los dos puntos. Y así solamente nos faltaría hacer la línea interna diagonal. Vamos a medir desde un costado 2 centímetros. Y del otro lo mismo. Y así ya podemos terminar los dos triángulos. Lo único que nos quedaría sería recortar la parte que no va del triángulo. En este caso les muestro la parte que tendríamos que recortar con mucho cuidado. Sería esta que estamos dibujando ahora mismo. Una vez tenemos estos dos. Lo que vamos a hacer es igual que en la rueda que hicimos anteriormente. Es reforzarlo con los palitos de drogette. En mi caso el primer palito lleva aproximadamente unos 25 centímetros, 25 y medio. Eso de igual manera lo van viendo ustedes. Van midiendo acorde a la estructura que realizan. Y la van reforzando. Como les decía esto es más que nada para que quede mucho más reforzado. Ya que si no se doblaría muy fácilmente. Y la rueda no tendría una estructura o un soporte que realmente resista. Una vez que van cubriendo los bordes externos. Van haciendo lo mismo con cada parte del triángulo. Recuerden que la base tiene aproximadamente 20 centímetros. En este caso estaríamos cubriendo la base de la siguiente manera. Luego seguimos cubriendo los triángulos internos. Y de esta manera ya estaríamos casi terminando de formar la estructura del triángulo base. Muy bien. Así es como ya quedaría una vez que le pongamos los palitos. Lo único que daría es pegar con mucho cuidado la otra parte para que quede totalmente cubierto. Lo haríamos de la misma manera. Una vez que lo haríamos dos veces este mismo trabajo. Ya tenemos la base. Lo que tendríamos que hacer ahora. Es el agujerito por donde va a pasar el palito de brochet. Yo en mi caso lo haría con un compás con mucho cuidado. Pero ustedes lo pueden hacer con un punzón o lo que tengan a mano. Que sea filoso con la punta. El agujerito tiene que quedar un poco más grueso que un palito de brochet. Ya que yo lo que le voy a poner para que gire con mayor facilidad. Es este tubito que corta un pedacito de un tubo de un globo. Es el palito de los globos. Por lo menos a mí me resultó de utilidad. Ustedes pueden agregarle lo que tengan a mano o lo que se les ocurra en el momento. Yo en mi caso lo voy a poner con mucho cuidado. Con que pase un poquito de cada lado. Ya lo pueden dejar. Y yo en mi caso lo pegué con silicona. Una vez que está pegado. Y después de un tiempo. Le aconsejo que lo dejen firme por un rato. No lo muevan. Así no queda inclinado para ningún costado. Y les queda bien derecho. Esto recuerden lo tendrían que hacer dos veces. Ahora vamos a proseguir a hacer la base. Tiene un largo de 20 centímetros. Y un ancho de 16 centímetros. Esta es la base sobre donde va a ir la rueda. Yo en mi caso utilicé dos cartones nuevamente. Y lo pegué uno sobre el otro. Para que quede un poco más firme. Sin embargo no le aplicamos los palitos de brochette. Ya que no lo consideré necesario en la base. Van a ver que tiene marcado el rectángulo. Unas líneas internas. Esas líneas están a un centímetro y medio. De cada lado del borde. Para que nos quede un pedacito de costado. Una vez que agregamos los triángulos. Los triángulos los vamos a pegar sobre esas líneas. Con silicona. Les recomiendo que lo mantengan firme durante el tiempo. Una vez que lo peguen. Para que realmente quede bien sujeto. Y si es necesario que agreguen muchas veces silicona. O el pegamento que estén utilizando. Para que les quede bien firme. Mucho mejor. También le aconsejo que si tienen una escuadra. La utilicen para ver que le quede derecho. Yo en mi caso se me hizo muy cómodo agregarle ya el palito. Que íbamos a utilizar después. Para que le dé más firmeza. Y también volver a poner silicona de nuevo. Esto nos permite ver que realmente quede bien. Bien segura. Y aparte le da mucha más firmeza. Y de paso también ya va viendo como van quedando. Y se está viendo muy lindo. Vamos a proseguir. A ver como quedaría. Las dos ruedas que formamos anteriormente. Dentro de la base que ya estamos montando. La idea también es ver que vaya girando con facilidad. Y ver más o menos. Cuál es la anchura que nos va a quedar. Para después formar esa rueda. Ya que tenemos que recortar algunos palitos de rojet. Para después formar también la rueda. Como ven gira perfecto. En nuestro caso nos quedaron 8 centímetros y medio. A 9 centímetros de grosor. Lo que vamos a hacer ahora. Van a ser marcar puntos internos. Que es donde van a ir colocados los palitos de rojet. Para después pegar las ruedas entre sí. Yo les recomiendo. Un centímetro desde el borde externo. Está perfecto. Una vez que lo marcan. Pueden hacer el agujero. Con lo que es el compás. Les recomiendo que no pase de lado a lado. Inicienlo con el compás. Pero después con el mismo palito. Se van a ayudar a que quede un poco más grueso. Esto es más que nada. Para que desde una rueda a la otra. Se puedan pegar entre sí. En mi caso. Yo les recuerdo. Fue de 9 centímetros. Pero ustedes lo harían. Dependiendo el tamaño que estén haciendo en la rueda. Una vez hecho eso. Y recortado todos los palitos. Los pegamos unos con otros. Una vez que terminamos de hacer esto. Vamos a pegar. La parte de la rueda. Que no tienen los palitos. A los palitos que ya integramos. Con mucho cuidado. Les recomiendo hacer esto rápido. Para que no se seque la silicona. Ponen silicona en todos los agujeritos. Y después lo ponen sobre los palitos. Con mucho cuidado. Y lo hacen tranquilos. Para que les salga bien. De esta manera. Ya nos quedó terminada. Esta estructura de la rueda. Ahora si ya se está viendo forma. Y la verdad. Ya se ve bastante más lindo. Que como estaba anteriormente. Muy bien. Para que vean. El palito de brochet. Iría por el agujerito que hicimos en el centro. Para luego girar de esta manera. Perfecto. Con mucho cuidado. Vamos a insertar el palito de brochet. En la rueda. Para ver que gire con facilidad. Y nos haya quedado bien. La altura que hicimos la rueda. Perfecto. Como vemos. Está girando muy bien. Es muy importante. Que gire con facilidad. Y no se choque. Yo les recomiendo. Que le pongan silicona. A la parte interna. Junto con el palito de brochet. Para que cuando gire el palito de brochet. Realmente gire también la rueda. No sea cosa que le haya quedado un poco flojo. Y simplemente gire el palito. Una vez que pone la silicona. Dejan esperar un tiempo. Y luego la hacen girar. Para ver que haya quedado bien. En mi caso. Me quedó muy bien. Lo que vamos a hacer ahora. Es poner palitos de lado. En mi caso. Los recorté a 10 centímetros. Les recorté las puntas redondeadas. Y le pegamos. En las esquinas. Más que nada. Para darle más firmeza. Aparte de los palitos de brochet. Que ya le habíamos agregado. Irían dos palitos. Por borde. Uno de un lado. Y otro del otro. Así hasta completar. Toda la rueda. Muy bien. Eso lo harían sucesivamente. Y les debería quedar de esta manera. Les muestro como va quedando. Muy bien. Bueno. También se lo muestro desde otra visión. Porque quizás no lo aprecian muy bien. Desde la otra perspectiva. Para que vean. Está quedando muy linda. Está girando con mucha facilidad. Y es la idea. Si se le trancan a un motivo. Fíjense. De arreglarlo. Porque tiene que girar muy bien. De esta manera. Una vez que está pintado. Porque yo en mi caso. Lo voy a pintar de color rojo. Ustedes lo agregarían de la manera que les guste. Vamos a proceder a pegarle las fotos. Que nosotros querramos. En mi caso. Son fotos que yo pegué sobre una base de cartón. Eso lo eligen ustedes. Se fijan. Yo porque eran fotos bastante finitas. Y para darle más firmeza. Nuevamente. Le agregué sobre una base de cartón. Que pinté de color negro. Esto lo harían sobre toda la rueda. En mi caso. Son seis fotos. Una vez que tienen terminado esto. Ya su rueda estaría casi terminada. Perfecto. Ya estamos casi terminando el trabajo. Como ven. Gira con facilidad. Y la verdad. Que queda muy linda. Como decíamos anteriormente. Es un hermoso detalle. Para regalar. Ya sea en San Valentín. Para regalarle a tu pareja. O inclusive. Para hacerse uno mismo. Como ven. Así me quedó decorada a mi. Por los costados. Les muestro los dos bordes. Los hice igual. La verdad. Yo lo pinté con acrílico. De color rojo. Color negro la base. Unos corazones. Que lo utilicé. Con corrector blanco. Y luego la barnicé. Porque me gustó mucho. Como quedaba con el brillo. Y así es. Como me quedó la rueda a mi. Como les mostraba al principio. Espero que les haya gustado. La verdad. Me pareció bastante sencillo de hacer. Si bien me llevó. Más de un día a realizarlo. La verdad. Que es un trabajo. Que vale la pena hacer. Porque es un muy lindo detalle. Así que bueno. Si tienen el tiempo para hacerlo. Y quieren hacer un lindo detalle. Se los recomiendo. Espero que les haya gustado. Y bueno. Los dejo con la rueda. Para que sigan viendo. cómo me quedó. Gracias por ver el video